Hola, mi nombre es Judith Hernández Mindyville y esta es una tarea para mi clase de español 123F, Greater Mexico and Why Languages Do Not Understand Borders, en la Universidad de California, Riverside. El artículo que quiero comentar es el artículo de Why LA Spanish Matters, escrito por Belén Villarreal y publicado en el 2013 UCLA. El artículo trata de la falta de reconocimiento del dialecto que es hablado por muchos individuales nacidos en Los Ángeles. Tres de los argumentos que desarrolla la autora son, uno, que el español de Los Ángeles es un dialecto válido y no es español mal hablado. La autora Belén Villarreal menciona que el dialecto que se originó en Los Ángeles es un kiones, quiere decir que es un fenómeno en donde una persona modifica su lenguaje para poder ser aceptados por la sociedad en donde viven. También, muchos de los otros grupos latinos que sus hijos nacieron en Los Ángeles, fácilmente adaptan el dialecto más rápido que el dialecto de sus padres. Quiere decir que ellos, en vez de hablar el dialecto de los países que sus padres vienen, ellos aprenden a hablar el dialecto de Los Ángeles. Me pareció interesante relacionarlo con el artículo de los latinos en Other Minorities in LA de la autora Claudia Pared. Ella también menciona el concepto de coine y se refiere al español de Los Ángeles como el coine del español mexicano. Y que también se refiere a eso como LABS, que es Los Ángeles vernacular spanish, como un segundo dialecto que muchos aprenden estando en Los Ángeles. La conclusión es que el español es muy importante para Los Ángeles. Los angelinos, en vez de haber perdido el lenguaje, han creado su propio dialecto que les permite crecer como comunidad. También demuestra que el dialecto es válido y no es un español quebrado. En mi opinión, yo digo que aunque yo no hablo este dialecto, como todos los dialectos del español, es un dialecto que cuenta también, no es menos. Y nació de la necesidad de Los Angelinos para poder sobrevivir en un lugar donde ellos, según no pertenecían muchos años. Ellos crearon esto para ellos mismos y con este dialecto se pueden identificar entre ellos. Es un dialecto que muchas personas en este país hablan, especialmente aquí en California. Y debería de ser algo que se enseñe en las escuelas. Para que muchos niños no se sientan, no se sientan menos por no, no se sientan menos por hablar ese tipo de dialecto. Gracias.